¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para ello, contamos con el mejor maestro de ceremonias que podríamos imaginar. Él es Luis Bordero. Estoy aquí, al final, por lo mejor. Quizás lo que nos une a todos, y es la familiaridad. Independientemente del producto, de que el producto sea bueno, no cabe lo que al final. Lo que tiene que unernos a todos, y como vamos a llegar siempre a algún lado, es cuando hay pasión, cariño e ilusión, como siempre tenemos todo el esperanza. Yo, Maricarme, me renuncie después. Entonces empezamos con el primer ponente de esta tarde. Yo, como en Pondra, soy Martínez, soy el esperero. Llevo unas generaciones que mencionáis por la telegía. ¿Me conociste Luis Carlos? Nunca pierdas el tiempo con cosas que no son importantes, con personas que sí lo son. Nunca, nunca permitas que tu orgullo haga que estés empadado con la persona que más te quiere, o que más amor da para ti, que es la que siempre está jugando. Señoras y señores, con esta luz que nos acaban de comer, el gran Enrique Félix. Y bueno, pues bueno, realmente por eso, de la cocina que en España ha sido, que yo creo que es un... Es una película que hemos creado nosotros mismos. Hemos hecho el canal y lo he dicho. Pues lo he sientado, a la gente no se nos ha sido. La cocina de la cocina, de esta gente nos van de comer, nos van de comer la mellore receta de toda España, sobre todo en la cocina de Enrique, que somos de cocinar. Pues vamos a cocinar en una de las carnes más nubles que tiene el salón. En este caso vamos a utilizar un robillo de celta. ¡Suscríbete! 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 La segunda cosa sería la fase de oler el producto, y ahora viene la parte de probar. La segunda cosa sería el producto, y ahora viene la parte de probar. La segunda cosa sería el producto, y ahora viene la parte de probar. La segunda cosa sería el producto, y ahora viene la parte de probar. La segunda cosa sería el producto, y ahora viene la parte de probar.